Y se ha convocado una nueva protesta contra la candidatura de Keiko Fujimori. La segunda movilización se va a realizar el próximo 31 de mayo. Una nueva marcha contra la candidatura de Keiko Fujimori, reporta Correo, la candidata de Fuerza Popular, se va a realizar el próximo 31 de mayo, según lo ha indicado el colectivo Keiko Nova, la segunda movilización nacional e internacional, así lo están señalando, en protesta la postulación de la hija del expresidente Alberto Fujimori al máximo cargo. La primera marcha, recordemos, ocurrió el pasado 5 de abril, fue masiva, porque participaron en otros lugares del país, inclusive compatriotas en el extranjero. Esta se denomina, o se va a denominar, la segunda gran marcha nacional e internacional, Keiko Nova, por un futuro con justicia y paz, evento promocionado en Facebook, desde las 6 de la tarde, el punto de concentración, la Plaza San Martín. Estamos en la segunda vuelta, dice, continuamos con la campaña en contra de Keiko Fujimori, en contra del Fujimorismo, en contra de la violencia, del autoritarismo, de la muerte, de la corrupción y la inseguridad ciudadana. Por eso decimos que el Fujimorismo no puede gobernar y tener todos los poderes del Perú, es lo que señala el colectivo No a Keiko. 31 de mayo, la segunda movilización contra la candidatura de la postulante de Fuerza Popular. Una con 17 minutos.